Lulú Torres. Lulú, que nos platiques en qué vento estamos. Bueno, hoy fui invitada y a mí me encantan estas actividades, hacer la reforestación aquí en el Cerro del Toro, bueno, en donde hubo la cuestión del incendio, hay que reforestar, hay que volverle a dar vida al cerro y hay que darle vida a la naturaleza. Entonces, me estoy sumando a estas actividades que promueve el gobierno del Estado, el gobierno federal, Rosy Vallardo, y estoy muy contenta de estar participando. Yo traigo incluso mis semillas, ¿verdad? Y traigo mis huesos de aguacate porque donde quiera que voy, soy una apasionada de descubrir rutas para el senderismo y de la naturaleza y de correr y de andar en bicicleta. Entonces, a donde quiera que voy, siempre llevo mis semillas para estar plantando y dándole vida. ¿Cuáles son las principales rutas que tiene Manzanillo y sus comunidades? Bueno, rutas para, te refieres a la cuestión del senderismo y todo eso. Bueno, las más conocidas, esta parte de aquí de la central para llegar al Cerro del Toro. Hay otras rutas que puedes andar en bicicleta y que es padrísimo, la verdad. Hay subiditas y haces esfuerzo. Pero también hay acá en el Cerro de Juluapan buenos senderos que se han estado haciendo, Luis Aedo, junto con otro grupo de amigos que también son unos apasionados. Y la verdad es descubrir ese Cerro de Juluapan es una maravilla. Igual está el Cerro de la Cruz, que también tiene muchísimos senderos para ir a diferentes miradores y tener bonitas vistas y disfrutar. Realmente promover el turismo a través de nuestra naturaleza, de los cerros, del senderismo, debe de ser una actividad que le debe de dar vida al cuarto de Manzanillo. Lulú, nos platicas que también cargas semillas. ¿De qué semillas son y por qué? Son, bueno, porque son de lo que uno consume, ¿no? Papaya, limón, huesos de aguacate, todo eso, todo lo que puedas secar, que puedes estar tú consumiendo, ¿verdad? Las semillas del jitomate. O sea, yo guardo todo y voy secando y ya que está seca, entonces las guardo en una bolsita y me las traigo y las avientas en el Cerro con la finalidad de que se pueda dar, ¿no? Este, vamos a plantar también tabachines, ya lo hemos hecho con otras amigas, con Mappy Seidel, que es también una aficionada a la cuestión de toda la cuestión de las semillas. Entonces, pues, nos gustan y nos gusta sumarnos a esta actividad. A mí me fascina y ver tanta gente que está comprometida con la naturaleza, creo que es algo que nos llena y que te cambia también mucho de la forma de pensar. Este cerro en el mes de mayo sufrió afectaciones, ¿verdad? Sí, bastante. Hubo muchísimo, o sea, fue, creo que un área, pues, toda esta que estamos viendo muy afectada por los incendios. Yo creo que debió haber sido, pues, por la cuestión del calor, los incendios y duró días para que se pudiera apagar. ¿Algo que quieres agregar? No, pues, invitar también a la gente a tomar conciencia sobre estas actividades, pero también hacer conciencia de nuestra basura. Cuando tú vayas a hacer ejercicio o que vayas por la calle o que vayas a los cerros, ¿verdad? Si llevas basura o vas a tomar algún alimento, pues, tráete la basura de regreso o trata de depositarla en los tambos que muchas veces hay. Y si no, si te da flojera, bueno, ponla en el camino para que quienes tenemos ese hábito ya de recoger la basura, no nos arriesguen a querer jalar un bote que está más retirado del camino. Entonces, sí les pedimos que hagan conciencia, que eduquen a sus hijos, que también cuando llevemos los perros, ¿verdad?, recojamos las heces de los perros para que no haya, pues, pues, para que no estén ahí en el camino, ¿no? Creo que también ese es un hábito que tenemos que tener. Hay que convivir con las mascotas, pero también hay que ser responsable de lo que ellos hacen. Francisco Santana. Ah, perdón, sí. Tú me dices. Gracias. Francisco Santana, gerente de responsabilidad social de Contecon Manzanillo. ¿Qué actividad o cuál es la función que tiene Contecon en este evento de reforestation? Bueno, este, el día de hoy estamos acá presentes como asociación, como ASTOM, una asociación de terminales en el puerto Manzanillo y también venimos como Contecon. El día de hoy, bueno, pues, estamos acá haciendo una donación de material y equipo necesario para poder hacer la reforestación y como Contecon hicimos también una donación de toda la hidratación que se va a necesitar, pues, para toda esta gente que el día de hoy viene a hacer esta noble actividad de reforestar esta zona del Cerro del Toro, ¿no? ¿Qué otros temas de responsabilidad social son las que te toca en el parque? Bueno, digamos de manera directa como Contecon Manzanillo en la parte de responsabilidad social, pues, tenemos varios programas, ¿no? Desde el tema de becas, algunos programas de becas, hacer algunas actividades a favor del medio ambiente, hacemos actividades de reforestación, hacemos actividades de limpieza de playas, hacemos charlas de educación ambiental a algunas escuelas y también, bueno, pues, tenemos un programa o el programa más grande que tenemos nosotros en Contecon es el tema de la carrera Contecon, que por cierto, aprovecho para hacer la invitación a todos los que nos están escuchando, porque el próximo 9 de noviembre será la séptima edición de la carrera con causa Contecon Manzanillo, esta carrera que, pues, beneficia a más de 3.000 niñas y niños en el puerto de Manzanillo, bueno, y el año pasado beneficiamos también, perdón, este año beneficiamos a escuelas en Cuyutlán, entonces, pues, invitarlos, ¿no?, a que estén pendientes, la convocatoria salió y el día 10 de noviembre a las 7 de la mañana, que es domingo, será el evento deportivo. ¿Hay metas que se quieren superar en cuanto al número de institución? En este evento en particular, bueno, sí, el año pasado logramos 2.200 corredores, esta es la carrera más importante en el estado de Colima y que, a final de cuentas, beneficia, como te digo, el tema de la educación, nuestro objetivo es apoyar a la educación en el estado de Colima y, bueno, pues, solamente la meta es llegar a los 3.000 corredores, vamos a ver si lo logramos y la idea, pues, es beneficiar cada vez a más escuelas, ¿no? En www.contecom.mx o también, bueno, para registrarse en asdeporte.com, ¿no?, ahí es donde está la, donde pueden, este, registrarse. ¿Algo más que quieres agregar? Nada, pues, estamos listos para reforestar y para hacer esta actividad aquí con todos ustedes. Gracias. El nombre y el cargo. Andrea Naranjo, diputada local. Andrea, que nos platiques qué participación vas a tener el día de hoy en la jornada de reforestación aquí en el Cerro del Toro. Pues, muy contenta de participar en esta reforestación organizada por la delegación de programas para el bienestar junto con la iniciativa privada también, quienes aportaron con herramienta, con árboles para poder llevar a cabo esta jornada y reconocer el trabajo de Rocío Beltrán a cargo de esta delegación, por supuesto, y también de nuestra presidenta municipal electa, Rosy Vallardo, que en conjunto, junto con todos los sembradores de vidas, está llevando a cabo esta reforestación histórica en el Cerro del Toro. Ustedes saben que desafortunadamente hubo un incendio en el que muchas hectáreas se vieron afectadas y que este trabajo viene a abonar a que el cerro pueda recobrar su vida, es el pulmón de manzanillo, así que aquí estamos participando. Ustedes saben que soy diputada por el Distrito 14 que incluye toda esta zona, así que muy contenta de ser testigo de esta acción y, por supuesto, participar. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita comenzamos. Hola, buenos días, soy Vidnia Peña Melgoza, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento. Vidnia, que nos platicas qué participación va a tener el... ¿Está? Estadón. Estadón. Sí, pues, recibimos la invitación para participar el día de hoy en la reforestación, con mucho gusto venimos. Algunos compañeros que se integraron el día de hoy, es muy importante la actividad que están realizando, puesto que es un cerro emblemático de aquí de Manzanillo y, pues, hay que dar un granito de arena, ¿no? Un poquito todos. ¿La compañía del comité? Sí, por aquí anda el comité y algunos compañeros. Ok, ¿cómo ves este tema de la reforestación? ¿Qué tan importante es? Es muy importante, porque, como bien decía, es... El cerro del toro es muy emblemático, no todos teníamos el gusto, yo nunca había venido para acá, supimos de la desafortunada, el desafortunado incendio que tuvimos hace algunos días, ajá, por lo tanto, pues, es muy importante que todos demos un poquito, ¿no? Fíjense que yo... Hay mucha gente, en realidad, vemos mucha gente, pero qué bonito sería que todas aquellas personas que les encanta venir al cerro del toro se integraran, ¿no? Así sería más rápido el trabajo. Estarínia, coméntanos, aparte de que es un buen plan de reforestar, oxigenar, el pulmón, ustedes vienen participando, ¿cómo? Nosotros vimos la invitación, nos estamos integrando también, tuvimos por ahí la comunicación, es un gusto para nosotros estar aquí, somos parte de esta ciudad, este, como decían, yo no tenía el gusto de haber venido nunca para acá, pero mira, es un área muy bonita, desafortunadamente, ese incendio, pues, se llevó mucho árbol, terminó con mucha vegetación, y pues, vamos a darle, ¿no? Entre todos juntos, pues, más rápido reforestamos esta área. ¿Algo más que quieres agregar? No, pues, hacer la invitación, espero yo que no sea el último evento que hacen de esto y que la próxima se integre más más gente. Adelante. Andrea Naranjo, diputada local. Y Andrea Heredia, diputada electa. Álvaro Lozano, diputado electo del Distrito 4. Aquí vamos a la honor de su visita, Manzanillo, Álvaro, y ustedes, la que quieren pedir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? estamos aquí, estamos aquí apoyando a la delegación de programas para el bienestar en esta actividad de reforestación en el Distrito 14, en el Distrito 14, pues nada, apoyar a todas estas actividades que se vienen haciendo y promoviendo, estamos muy contentas de la respuesta de la gente, se juntó mucha gente y esperemos que poco a poco la gente se vaya reuniendo para este tipo de actividades y vayamos sumando cada vez más. Reconocer los trabajos que está realizando la delegación de programas para el bienestar de Rocío Beltrán, que está a cargo, y por supuesto también de las y los sembradores de vida que hacen posible esta actividad y por supuesto de la iniciativa privada que se suma con material, con donación de arbolitos, como ustedes saben, bueno, el Distrito 14 que comprende toda la zona costera, la zona rural de Manzanillo, pues es el que desafortunadamente sufre del mayor número de incendios forestales, lo vivimos aquí en el Cerro del Toro, que es el pulmón de Manzanillo, lo he comentado en anteriores ocasiones, y esta iniciativa en la que ciudadanas, ciudadanos del municipio, también del Estado, se suman a trabajar para poder recobrar vida y que este cerro siga siendo el pulmón de nuestro municipio. Diputada Andrea, esperamos que es tu distrito, lo conoces, te conoce, se te acerca, ¿qué opinas de la gente ahora que te vuelven a ver de regreso y en una, pues en un evento muy bueno de reforestación? Bueno, decirles que seguimos la máxima de nuestro presidente de más territorio, menos escritorio, como ustedes saben, bueno, me considero una diputada de territorio, me gusta estar trabajando de cerca con la población porque finalmente son quienes nos indican y nos dan el pulso de las principales necesidades que hay en sus comunidades. Aquí he venido en muchas ocasiones, recientemente estuvimos aquí haciendo entrega de pescado para su mesa y sal de manera gratuita, es un programa que tenemos ya de manera permanente de su servidora, hemos estado también aquí con el programa de polines de madera gratuita y bueno, con todas estas actividades más las legislativas, estamos estrechando lazos con las comunidades y con la población y por supuesto, bueno, con las y los sembradores. Bueno, pues nada más, aquí estamos participando en la reforestación, contentos, la verdad es que a mí me toca trabajar en Comala y Villa de Álvarez, pero bueno, seremos diputados de todo el estado y estamos aquí haciendo equipo, la verdad es que las reforestaciones son una actividad que tenemos que realizar de manera constante, aprovechar el temporal de lluvias y pues bueno, contentos aquí con la participación de tantas personas y hay que seguir trabajando, como dice mi compañera Sandra, tenemos que hacer un trabajo legislativo que si bien es cierto es importante, pero también no olvidarnos del territorio, nos debemos a la gente y pues vamos a trabajar en unidad y en equipo. ¿Algo más que quieren agregar? Pues este, saludar a las personas que nos están escuchando, hacer concientización del tema de la protección de los cerros, del medio ambiente y sobre todo de sumarnos a estas actividades que está aquí el temporal de lluvia y que es idóneo, ideal, para poder sembrar árboles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!